Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un tutorial triple, porque es maquillaje, peinado y atuendo del día. Lo que me inspiró a grabar este video es la celebración que tenemos ahorita en la ciudad de Bronzeville, que son Charro Days. Charro Days es la celebración que, bueno, se viene festejando desde hace muchísimos años y honra el hecho que nosotros, bueno, vivimos mucho muy cerca de la frontera y somos como un pueblo binacional. Muchos de ustedes a lo mejor habrán oído de estas fiestas sobre todo por lo que es Mr. Amigo. Mr. Amigo es el invitado que, bueno, casi siempre es un actor o un artista muy reconocido mexicano, invitado por la ciudad de Bronzeville, Texas, y este año es Eduardo Llanos. Y en estos días hay muchísimas fiestas, bailes, desfiles, muchas festividades que pintan de colores nuestra ciudad. E inspirado en eso está este tutorial del día de hoy. Les enseño un poquito del maquillaje. Es un maquillaje súper, súper sencillo para salir un poquito de la rutina de lo que es el maquillaje de Adelita o el maquillaje mexicano, que para los bailables se usa mucho. Ya ven que la sombra bien, bien azul, bien oscura y los labios rosas. Bueno, en este caso me quedé con los labios muy, muy fuertes, los labios rojos, pero hice un delineado bastante interesante con los colores de la bandera mexicana. Y bueno, les voy a enseñar dos versiones. Una es haciendo un moñito y ese me gustó más para las chicas que son más jóvenes o para las niñas, o algo, entre comillas, un poquito más adulto, que bueno, esto es como me gustó más, más a mí. Bueno, eso es el maquillaje. En la trenza les voy a enseñar a hacer esta trenza de cuatro mechones, que la verdad está bien, bien fácil, lo único es que requiere un poquito de práctica. Y por supuesto, también les voy a mostrar lo que traigo puesto. Y bueno chicos, pues sin más preámbulo, vamos a pasar al tutorial. Como siempre vamos a empezar aplicando una prebase. Después vamos a delinear y a rellenar las cejas. El diseño de sombras en este tutorial es algo muy sencillo. Voy a empezar con esta sombra café claro para dar profundidad y la voy a aplicar en la cuenca del ojo y en el pliegue. Y la segunda y última sombra que voy a usar es esta clarita para iluminar el hueso de las cejas y el centro de la cuenca del ojo. Con este delineador líquido voy a hacer una línea muy muy delgadita, bien pegada a la línea de las pestañas. Y con un delineador en lápiz negro voy a delinear la línea del agua superior. Usando esta paleta de colores en crema de Make Up For Ever voy a usar este color blanco para delinear por arriba de la línea negra que hice hace ratito. De aquí voy a pasar al color verde el cual voy a aplicar arriba del blanco. El delineado blanco lo voy a llevar también en la parte inferior adentro de la línea del agua. Y por último voy a delinear con color rojo la línea de las pestañas inferiores. Ahora ustedes pueden terminar con los delineados aquí, pero si le quieren dar un toquecito extra pueden alargar las líneas y crear un listón. Este listón va a dar la impresión de ser un moño que se entrelaza. Como siempre voy a aplicar rímel y poner pestañas postizas. Ahora quiero que ustedes chequen las pestañas postizas que me van a ver usar esta vez. Son bastante naturales para que así se puedan ver perfectamente los delineados. Y para terminar con este maquillaje no podía faltar unos labios rojos. Hora de peinarlos. Lo primero que voy a hacer es llevar todo mi cabello hacia un lado y ponerlo en una colita de caballo. Con la colita hecha voy a dividir mi cabello en cuatro secciones. Todo el truco de esta trenza es repetir. Y los únicos mechones que voy a ir moviendo son los de los exteriores. El mechón de la izquierda lo voy a enlazar primero por arriba y después por abajo. Después el último mechón lo voy a entrelazar por abajo y después por arriba. Y repito, el mechón primero por arriba y después por abajo. Vayan repitiendo primero por abajo y luego por arriba. Después por arriba y luego por abajo. Y así. Es importante que lo vayan repitiendo en su mente para que les vaya saliendo. Y por último solo nos queda estirarla un poquito para que se vea más rellenita y dé la impresión de que tenemos más pelo. ¡Gracias! Y bueno chicos, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Como siempre en la parte de abajo, en la caja de información, les voy a dejar todos mis links a mis redes sociales. Todo aquello que me quieran decir, por favorcito, déjenmelo en los comentarios de abajo. Yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén. A todas aquellas personas que sean de Bronzeville y de Matamores, disfruten muchísimo de estas fiestas del Día del Charro. Y yo los veo prontito en el siguiente tutorial. Bye.